La legislación nacional es muy distinta a la concepción de nosotros. Nosotros no buscamos una concepción de corte mercantilista de lo que es y pueda resultar de nuestro patrimonio. Hay que proponerse algo propio del pueblo, usando herramientas tales como el derecho, poniendo a la disposición de nuestro pueblo. También creemos que el documento entregado en este segundo Congreso es una herramienta importante que puede servir para la protección intelectual. Creemos fundamental generar la conciencia colectiva respecto de que el lenguaje es una fuente continuadora de nuestra cultura. Hay que poner énfasis en aquello. Sabemos que en el derecho comparado, tal como ocurrió con la declaración de Matatúa del año 93, se han establecido conceptos que otros pueblos han logrado elaborar en función de lo que viene con boca. Tal es el caso en que en esta declaración se dice que el derecho a autodeterminarse. En lo relativo a la propiedad intelectual, exige un derecho a autodeterminarse, perdón, en lo relativo a la propiedad intelectual y la propiedad de los conocimientos tradicionales. Tal como señala esta declaración, debemos empoderarnos de aquí. En materia de patrimonio intelectual, es preciso beneficiar primero a los descendientes indígenas herederos de los conocimientos. Hay que reafirmar todo lo que lleva relación con reforzar la protección de los territorios como fuente de protección de nuestros conocimientos. Estos mismos principios no sean solo una simple declaración de buena voluntad. Buscamos plantear planteamientos de cómo proteger efectivamente estos patrimonios. Con ello, recordamos múltiples casos, casos de conflicto de las comunidades con grandes paredes económicos. Queremos que este proyecto, o si es que en el futuro se pudiera materializar en alguna ley, en algún planteamiento coercitivo, debe ser eficaz y debe recoger todo ese planteamiento de resguardos culturales y resguardos de los territorios. Del cómo proteger. Creemos que falta un fortalecimiento en el ámbito del derecho hacia nosotros mismos. Falta un empoderamiento en esta materia. Creemos que es importante que estos lleguen a las familias, a las comunidades, para que sigan y estén más claros a quienes sí y a quienes no han entregado nuestros conocimientos. Creemos también que en materia de educación, en materia lingüística, debe existir una especie de control social, la cual en su momento tendrá que ser discutida la forma por los pueblos originales, la forma en cómo llevar a cabo este control social. Que está en control sobre los propios conocimientos, sobre la conservación de las lenguas, de las herramientas para realizar esta conservación. Que haya organizaciones o que haya gente profesional con presidencia o intelectuales que realicen un grupo de trabajo en base a la relación con la educación. Y que esto tenga un estatus político predominante para la toma de decisiones. También creemos en materia de derechos intelectuales que los beneficios de la utilidad de explotación comercial del punto de nacimiento tradicional sean beneficios directamente para los pueblos originarios. Que no existan otros instantes o otros grupos que se acudieran de aquello. La forma y los mecanismos de cómo realizarlo debe ser discutido por el pueblo original. Que la diversidad que clama actualmente la interculturalidad como se encuentra contemplada en la institucionalidad implique la existencia de profesores de todas las lenguas. Los planteamos como una exigencia. Todo esto busca contribuir que entre otras cosas haya una valoración en el ángulo de estos conocimientos. Una valoración real. Que haya un consentimiento previo informado de cualquier proyecto de cualquier índole que se realice en nuestro territorio. Que los bienes tangibles del pasado sean devueltos al patrimonio indígena. Nos referimos a aquellos que se mantienen en museos. Creemos que debemos dejar de permitir la exhibición y explotación lucrativa al conocimiento de nuestros abuelos. Todo lo cual es un bien inmaterial protegido solamente por las leyes de propiedad intelectual pero que no hemos tomado en conocimiento. Creemos que hay que avanzar a alcanzar una ley de protección de recursos genéticos con respecto a los pueblos indígenas y las especies que habitan en nuestro territorio. Planteamos algún tipo de distanción en algún proyecto en algún proyecto de ley que pretendamos impulsar para todo uso indebido y violación de nuestro patrimonio intelectual y cultural. También estamos preocupados por las aguas y los bienes. Estamos preocupados por dar mecanismos de protección para esas aguas que aún están libres dentro de nuestras comunidades. Buscamos un reconocimiento ancestral a aquellas aguas. Existe una necesidad de consejos de arte originarios. Deben existir redes de creadores e intelectuales, lo cual es una tarea de todos. Y por último, se exige la devolución de nuestro patrimonio. Exigir la entrega de nuestros recursos con el objeto de dar eficaz cumplimiento a la conservación de nuestros patrimonios. Y decimos exigir porque repetimos el patrimonio que se nos ha quitado es parte del saqueo de los estados hacia nosotros. Año. ¡Año, año, año, año! Le damos las gracias a los hermanos que... Le damos las gracias a los hermanos entonces que han expuesto la mesa de almohadón con el territorio de los asientos tradicionales. ¡Ven, ven! Le damos a... la mesa 3, la experiencia innovadora del centro del paisaje de los modificios de niños y niñas, poderes y adultos. Y... se haga presente. ¡Ven! Te quiero hacer una costusa. Eh... No... Estamos en esta etapa y yo... ¿Quién fue? Presente... Sí. Yo creo que cada uno de los... O el que en este pero normalmente a los que están en la cruz. Entonces... ¿Conmiso? Se me va a contar conmigo. Bueno, bueno, en la mesa 3, acá tenemos algún punteo que se hizo. La verdad que fue una mesa muy, muy rica. Hubo muchas propuestas, hubo mucho... hubo mucho debate, hubo posibilidad de tiempo incluso para poder hacer recontratación de posturas y se pudo llegar a acuerdos y en fin, la mesa fue tomando posicionamiento a la hora del plenario. Estuvo muy rico el debate, yo participé el año pasado y no tuvimos tanto tiempo en el plenario. Incluso, bueno, fue muy corto lo reclutimos. Acá no. Creo que es algo común que nos ha faltado en distintas mesas donde venían contatos otros hermanos que también habían logrado hacer conclusiones y eso está excelente, digamos. La fuerza que se ha sentido en este Congreso es muy importante y aprovecho las gracias de este Congreso a todos los hermanos porque ha salido muy bien nuestro. Bueno, bajando ahora a los puntos en concreto, se podría llegar a sacar una conclusión general de diversidad o innovaciones en proyectos educativos para niños, jóvenes y adultos, empezando por algunas diferencias con lo de innovaciones porque entre todos coincidíamos de que no estábamos inventando nada, solamente queríamos hacer presente lo nuestro, nuestra forma de ver el mundo, nuestras formas de interpretar la realidad, la cosmovisión y nuestra filosofía, nuestra espiritualidad y eso no es nuevo, eso tiene miles y miles de años, por lo tanto, innovar en educación desde nuestra cultura no es innovar, sino que es buscar puntos en común entre los cuales la sociedad occidental puede escucharnos y entendernos o intentar entendernos aquellos quienes quieran entendernos evidentemente, pero buscando justamente esos puntos en común que nos puedan ayudar a relevar mucho más nuestro rol en dos ámbitos, por un lado se hablaba del urbano, proyectos de trabajo a nivel urbano y por otro lado también se hablaba en esta mesa de proyectos a nivel de comunidades campesinas, por lo tanto, nos movemos en un mundo de igualidades y como originarios estamos insertos en ambos espacios, por lo tanto, los proyectos que se están trabajando no... costaría pensar un proyecto en común para el campo y para la ciudad, porque son dos mundos totalmente diferentes. En la ciudad estamos impuestos a la fuerza, digamos, como decía el hermano anterior, nos fuimos llevados a tener que vivir a la ciudad en nuestra forma de vida no son en el cemento, son en la tierra y de ahí sacamos nuestra fuerza, nuestro libro. Entonces, estos son los grandes temas que se fueron perfilando y tratando de llegar a un acuerdo y, bueno, se presentaron temáticas diversas como lo que es los programas de software para poder enseñar la lengua, se habló también de acuerdos en el tema lingüístico, de lo que tiene que ver con los grafemarios, se habló también del tema de las fronteras, fronteras nacionales que no son las fronteras de los pueblos originarios, cuando se habla de Carantáe, de Aymará, de Quetua, cuando se habla de Mapurungún, no estamos hablando de un país jurídicamente determinado, estamos hablando de naciones que fueron cortadas por una jurisdicción que no responde a esas naciones. Por lo tanto, nuestras lenguas están necesitando de un espacio ancestral para tratarse nuevamente, como diríamos en un macuche, pues Mapu no solo, somos una nación este o este, tenemos que volver a recorrerla de este a oeste y seguir debatiendo nuestros temas en función de cómo lo hicieron nuestros ancestros. No podemos pensarnos dentro de límites geográficos impuestos a la fuerza, más allá de que es un recurso, lo usamos, trabajamos dentro de jurisdicciones nacionales, pero eso tiene que ver solamente con una coyuntura, pero tenemos que elevarnos a otro nivel, al nivel de volver a recuperar nuestros espacios, nuestras territorialidades, nuestras espiritualidades en esos territorios. Por eso hablábamos también en esta mesa de que cualquier proyecto educativo que se plantee, se plantea desde nuestras como visiones y nuestras como visiones muchas veces están atravesadas por Occidente y eso lo tenemos que tener bien claro, saber que por una cuestión coyuntural solamente estamos trabajando dentro de límites geográficos y políticos no determinados por nuestro pueblo, sino que impuestos a la fuerza. Felipe hizo un punteo y la reunión se va a encargar de ver a la guión para los puntos que hagan que se realizan. Voy a leer las conclusiones de nuestra mesa número 3. Cómo entendemos la innovación desde la educación de las lenguas originales. Creemos en la reconstrucción de las estrategias dinámicas de enseñanza y aprendizaje de las lenguas de los pueblos originales entendiendo que somos sociedades originarias diversas y complejas. La inclusión de nuestra tecnología debe estar en concordancia con las pautas culturales y en complementación con la realidad social del niño o joven originario. Las propuestas primero por ejemplo es el Congreso debe levantar una plataforma digital de recursos educativos originarios donde civilizan las diversas iniciativas que han generado nuevos conocimientos. Como número 2 generar un jabón donde un jabón donde se debatan aspectos de los diversos enfermarios en un coche. La posibilidad de fijar un enfermario por ejemplo. Número 3 el tercer congreso de lenguas originarias de Coyasullo y de Guadalmaco. También diversificar los espacios de enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias con pertinencia a cada territorio ejemplo para los espacios de comunidad en las lenguas para la reconstrucción de los DOC o de la DILLO. Eso sería. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bien, damos las gracias a Mauricio Emiliano de Formajo y a nuestra guberana de Coychan. ¡Gracias! Bien, rápidamente entonces la mesa número 4 Metodología de enseñanza de las lenguas indígenas y marco referencia para su enseñanza y la aprendizaje. Pedimos por favor quién es. Sí. ¡Gracias! 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 y agradecer a Elisa Donjón por hacernos la invitación a poder estar en este importante evento en el que se llama el segundo congreso de negocios originarios. Vamos a hacerlo en dos partes. En esta sala lo pudimos contar porque tuvimos la sorpresa de que queramos muchísimo, entonces era un listado muy largo. Pero sí, fue muy discutido, muy analizado el tema del cual nos llevó a sacar conclusiones. También tuvimos diferencias porque de hecho se trata que cuando se debata un tema lo más fuerte y lo más enriquecedor son las diferencias justamente y esas diferencias son las que se fortalecieron y de las cuales hay una conclusión. Así que voy a empezar a leerlo. Relaciones entre lenguas y culturas. Las lenguas indígenas transmiten una forma de vida, una cultura, una filosofía. También tienen sus propias formas de transmisión ancladas en la oralidad. Por esta razón, los hablantes y los sabios de la cultura deben tener un rol primordial en la enseñanza. Así se puede lograr un proceso integral de formación del estudiante. El primer especialista es el hablante, el que tiene su cultura. Desde ahí solo puede nacer un trabajo. Por esta razón, es necesario avanzar en la validación no solo de los saberes tradicionales, sino de los saberes tradicionales, evitando la discriminación que existe hoy en día por no acceder a la educación formal. Es importante que el educador conozca y transmita el club referente, junto con las lenguas. No es solo la lengua. Junto con esto, la educadora y el educador tienen que ser empáticos, provocar el cariño y el amor por la cultura y por la lengua. La principal motivación para enseñar la lengua es la revitalización lingüística y la revitalización de los pueblos indígenas en general. En este sentido, recuperar la lengua no se puede separar de vivir, la cultura, ni de recuperar territorio y también la autonomía como política territorial y espiritual. Esto, que decimos, espiritual, que no se entienda en el plano católico, un y evangélico, que justamente han sido procesos, estrategias de los Estados para justamente nosotros poder practicar nuestra conjunción. En este sentido, es importante que se enseñe con el objetivo que la lengua esté en todas partes, que ocupe todos los espacios posibles, los tradicionales pero también los nuevos. Es necesario que se ocupe los espacios públicos y privados con la presencia de la lengua. Gracias. 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 Mare Mare Gufini, Mare Mare Coramén, Mare Mare Guantuché, Mare Mare Gufanín, Tani Gui, Pedro Inestis, Cali Valtinieri. Es una metodología. Histórica y aceptablemente, las lenguas indígenas son la primera lengua de los territorios. Histórica y aceptablemente, si las lenguas indígenas son segunda lengua, es porque hay una circunstancia histórica y política que no se puede dejar de lado en el análisis. Ahora bien, para enseñar la lengua indígena como segunda lengua es necesario incorporar enfoques que se centren en la interacción, en la comunicación, y se enseñen a los estudiantes a hablar y vivir en la lengua indígena, con todos sus principios y valores. Este proceso debe ser gradual, con una nivelación clara y progresiva, que permite evaluar el progreso de alumnos y que los motive permanentemente a seguir aprendiendo. Es recomendable que podamos generar mapas de progreso y marcos de referencia que unifiquen a toda la lengua indígena y su enseñanza, lo que nos permitirá resistir con más fuerza a la presión del español, avanzar en temas importantes, como la certificación del contacto intercultural. ¡Saben! Apoyar estos procesos tradicionales guiados por los hablantes con otros elementos como la escritura, gramática y diccionario, que se entienden como apoyo del proceso de enseñanza, no como público central. Una proyección muy importante para estos elementos es que se desarrollen apoyos monolingües, solo en lengua indígena. Siempre hay que poner mucha atención en la lógica interna de la lengua. No hay que pasarla a llevar. Cualquier investigación sobre la lengua no debe ser ella para hacerla calzar con los moldes del español, sino que respetar la lengua indígena en su forma de funcionar. Mientras más avanza en lo que sabemos sobre la enseñanza de segunda lengua, más nos acercamos a la forma de enseñanza de la lengua tradicional de los pueblos indígenas, respetando la oralidad, la naturalidad y las situaciones comunicativas y afectivas. Es necesario no centrar toda la enseñanza en la escuela, en la educación formal. Tenemos que fortalecer la enseñanza en terreno, en las poblaciones humanas, en las comunidades. Es importante también ocupar el internet y la nueva tecnología. Es importante que partamos por casa y la familia sea el primer lugar de transmisión de la lengua indígena. Con respecto al artemario, hay consenso en que es necesario tener uno y que no se puede disponer de ninguna parte. Debía ser participativo y amplio y no debe robarse con una decisión entre cuatro reales. En esta etapa necesitamos usar la lengua, hablar la lengua, enseñar y levantar las lenguas. Tres, conclusión general, hay que respetar las diversidades territoriales y todo tipo de diversidad general. Es necesario que todos trabajemos juntos y unidos con respeto para que podamos revitalizar la lengua indígena. Gracias. 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 Practicar y llevar a la práctica el conocimiento tecnológico, histórico, cultural, artístico, llevarlo de moda equilibrado a distintos espacios y reconocer el conocimiento supuesto en este Congreso es un aporte práctico. Hablamos también acerca de una ley Hablamos también acerca de la ley sobre el derecho lingüístico Y concluimos que esta ley debe llegar a espacios parlamentarios Y por otro lado, se debe difundir distintos espacios de la realidad Incluidos los espacios web, conocidos como la realidad virtual Por ello es importante que el soporte técnico permita la discusión cultural En un medio de comunicación de discusión de masa La pregunta es cómo se hace un ingreso de la organización Y su presencia en estos espacios Asimismo, en el tema escolar es importante ingresar la temática de la lengua indígena Debe necesariamente darse en etapas preescolarias, o sea desde pequeños Y reencauzar los esfuerzos hacia estos niveles Por ello deben ingresar los actores sociales En tanto beneficiar, en beneficiarlo Esto es fundamental Asimismo apoyar la creación de soporte en internet En tanto material intercultural Y que sea posible difundir el centro de educacionales Un punto importante que tratamos fue que la educación intercultural Debe ser para todos, no solamente para los indígenas ¿Por qué? Porque con esto se conviene la interacción sociocultural Y se evita la discriminación Sobre respecto a esta misma ley Y sobre el tema de la interculturalidad Proponemos también tomar experiencias de países vecinos Donde existen conceptos Que apelan en un nuevo sentido de significado Y significante de acción Asimismo también tratamos el tema de los medios de comunicación independientes Es necesario generar medios de comunicación independientes Donde se genera el espacio de conversación Y un secretivo de la lengua a ningún día Esos dan un sentido a la lengua Esto es porque los distintos estudios de los gastemarios O de cómo se va a poner la lengua hablada No tiene sentido si no existe este respaldo social De algún reproduzco de la línea De Peñi Pehuente De esa manera, de ella, de la línea Hizo también una referencia A una imagen respecto de la ley de culturalidad Y nos dijo que es como recuperar la raíz Del canero, del pehuente Y con eso, con esta raíz No sabe por qué puede desarrollarse No tomarla desde la rama Sino que desde la raíz, desde el pequeño Este trabajo desde la raíz Se puede también ganar con lo que decíamos De desarrollar la interculturalidad Desde la etapa preescolar Desde lo más pequeño Bueno, también hablamos acerca de cómo recuperar el conocimiento Y se dice que el conocimiento macuche Que revista entre particulares territoriales Es necesario recargar con medio de un trabajo de archivo Pues ahí existe memoria Y se puede generar con ese conocimiento Y su uso y destinaciones de restar la historia Y con esto, comentar Enriquecer el trabajo de la historia macuche Y su enseñanza formar e informar También dar Siguiendo con el tema del educador tradicional Dar valor a este mismo Y crear espacios de reconocimiento Y entrega de recursos Por medio de la asignación directa Del punto público A fin de garantizar la transmisión Del conocimiento Y la documentación Desde distintos soportes Que pueden ser de tipo Como grabaciones, textos Materiales en internet, etc. Y con ello también su distribución También se tocó Se tocó el tema de cómo Muchos de este material Están distribuidos en otros países Y que es parte de la historia Del pueblo indígena Y cómo Y que sería Sería bueno Exigir su recorno Por ejemplo Memoria indígena repartida en Europa Y que en estos momentos Que difícil acceso Porque están en el museo Y están cerradas A ciertos académicos Y que finalmente Esconde también Una parte de la historia real De las indígenas Y también latinoamericanas Dentro de ese tema También En este sentido Que se han devuelto Los documentos Históricos que se encuentran En Europa Pues ahí Hay conocimiento relevante De la memoria histórica O sea Exigir su evolución Esto se aplica También al pueblo Akanumi Y con los Que están en Inglaterra En museos En Alemania Y documentación relevante Repartida por todo el mundo Entonces exige También su evolución También Con una forma De que estamos Diciendo esto De poder desarrollar No solamente Los documentos Sino que Que está Estuviese Esta raíz Este árbol Que estuviera Soportando Lo que son Las maras En distintas Herramientas Se empezó También Desarrollar Una Hidroidad Nacional Indígena De manera De a tal De generar Los medios Necesarios Para levantar Ecos espacios Y siempre Con medio De la No se expresión Que Con medio De la otra De gestión Y analizar Las solicitudes De dinero Al espacio Cúmido Sobre Los alfabetos También Hay que Definidos Como Soportes Linguísticos Que permitan Hacer La recolegación Del macus Unum A fin De ser Más operativa En tanto De eficacia Y eficiencia Y enseñanza El idioma Es un problema Es un problema De enseñanza Que hay distintos Puntos de vista Entre los propios Hablantes O sea Como hay distintos Puntos de vista Acerca De los Usos De los Alfabetos Que se proponen Hacer Una reunión Tragón Exactita Problemática Y que permita Consensuar Un alfabeto Común A nivel Pedagógico De educación Básica Primaria Sería Bueno Quizás A fin de no Generar Complicaciones De los Alumnos Respetar Las Variantes De A Sin embargo Necesitamos Escolar Medias O Universitarias En la medida Que va creciendo El niño Se compone Unificar El alfabeto En uno Pues Es Menos Complicado Comprender Para un adulto Y se relaciona Con los recursos Linguísticos Tan diversos En el lenguaje Español Y en el lenguaje Mapuche Mismo También se Cuestiona Una pregunta ¿Cuál sería La función Del Mapuche Cuestionada Si es para Espacios Rituales Vinculados Al Mismo O El mismo Acto Del Cumún O La transmisión Y función Educativa De lo que se habla Y también Dar una prioridad A la Voralidad De la Cultura Y acudir En ese Sentido Las herramientas Cricnológicas Que nos Permiten Repisar Por ejemplo Los Que serían Por medios Autonvisuales La palabra Esto Con los medios ¿Cuáles lo permiten? ¿Qué es esto? Permiten Rescatar Y difundir La misma Voralidad Y el Conocimiento Ancestral Que está Dado Horta En general Escritos En Mapu Cungún También Aymara La Canui Y Las otras Temas Que existan Y que estén Presentes En distintos Espacios Para Para Y Proponer La Pueblos Indígenas En la Organización De este Congreso O Actividades De De una Especie De Entidad Que reúna a distintos pueblos indígenas por medio de la dirección de esta tese como un concepto integrado eso lo sería bien para terminar la mesa 6 los desafíos del desarrollo lingüístico de las lenguas indígenas ¿me está haciendo? ¿me está haciendo? ahí Gracias. Como grupo y a la vez la discusión que se lleva a cabo, logramos destacar cuatro ámbitos dentro de esta mesa. El primer ámbito está relacionado con la política del Estado. El primer ámbito, como les decía, está relacionado con la política del Estado. Dentro de este, como grupo, llevamos a la conclusión de pronunciamiento dirigido a políticos del Estado con respecto al peligro en que se encuentran las diversas lenguas indígenas del país, exigiendo las temas políticos de revitalización y también de una educación intercultural bilingüe. Por otra parte, difundir y manifestar estudios que permitan romper con la discriminación que existe en los pueblos indígenas. Dentro del segundo ámbito, que lo hemos denominado nuevas prácticas, lo primero que destacamos aquí es repetir el Congreso anualmente en diferentes ciudades, específicamente en aquellas ciudades en que sí se encuentran gran parte de los pueblos indígenas y que a la vez practican sus tradiciones y sus costumbres. Por otra parte, trabajar comúnmente entre hablantes y profesionales. En este caso, dar a compartir sus experiencias, como les decía, en cuanto a sus costumbres, lenguas y tradiciones que prevalecen. Por otra parte, comentar la producción escrita de la lengua de dicho pueblo. Y finalmente, motivación emocional personal para el aprendizaje de ese lenguaje. Es decir, esto está enfocado precisamente a aquellos estudiantes que muchas veces no están aprendiendo el que va con las lenguas y a la vez que se genera una motivación emocional en serio para lograr aprender la lengua y difundirla en ese caso. En el tercer ámbito, el cual se denominó el estudio formal de las lenguas originales, aquí se han destacado seis puntos importantes. El primero se refiere a trabajar en una academia para avanzar en el estudio del sistema lingüístico propiamente tal de la cultura. Por otra parte, fomentar el estudio del sistema lingüístico en cuanto a los profesionales y los pueblos indígenas de Chile. Siguiendo esto, también tenemos que resolver problemas en cuanto al alfabeto que presenta cada uno de los pueblos originarios. Fomentar también los análisis de las lenguas con el fin de valorar diferencias y situaciones de las lenguas que están en este caso situadas en una igual condición. Y finalmente, fomentar y crear instantes de investigación sobre las lenguas indígenas que existen. Y por último, el cuarto ámbito, que se logró destacar, que lo hemos denominado las lenguas en nuevo contexto. Aquí logramos definir cinco puntos importantes. El primero está relacionado con el aporte de las nuevas tecnologías que ya se han mencionado en las otras ponencias. El aporte que éstas entregan para las nuevas generaciones y específicamente en el desarrollo lingüístico. Crear de este mismo modo sitio en su web para los pueblos indígenas para dar a conocer todos los aspectos de la cultura y que prevalecen en el pueblo. Trabajar también en el campo semántico, el cual tiene finalidad revelar, que revele, verdad, y fortalezca los conocimientos indígenas. En este caso, destacamos las investigaciones que se pueden realizar. y trabajar el uso académico de las lenguas como es que el avance de espacios públicos en las lenguas civiles. Todos estos ámbitos los logramos destacar en la mesa 6. Esperen, jubil. Bien, ahí está la presentación entonces de cada una de las mesas. Nosotros acá hemos tomado nota de cada una. que va a desembocar en un documento final. Y ese documento final va a ser conocido por todos ustedes, va a tener una discusión masiva, ¿cierto? Este documento final de conclusiones del Congreso. Y en ese sentido, gustaría a nosotros como Red de los Derechos Objetivos Lingüísticos del Pueblo Indígena, sería también en que las conclusiones de cada mesa, ya, las conclusiones de cada mesa, tienen que ser vinculantes hacia nosotros, ¿sí? Es decir, si hay mesas que han hecho proposiciones en relación a, por decir, en relación a realizar una marcha, levantar plataformas digitales, ¿cierto? para estrategias didácticas, que se colocan en discusión para todos nosotros y por descargarlas de ahí, eso tiene que realizarse, ¿ya? De lo contrario, estaríamos acá haciendo una mera declaración de principios. Y acá se ha abogado principalmente en que nosotros, ¿cierto? pasemos a, por así decirlo, la ofensiva y que vayamos, ¿cierto? a generar todas estas propuestas, ¿cierto? desde ya, ¿sí? eh, se ha hablado permanentemente, ¿cierto? a no esperar que el Estado u otros organismos, ¿cierto? hagan o tomen decisiones por nosotros. Pues bien, es necesario que las conclusiones de este Congreso, lo reiteramos, ¿cierto? sean efectivas, ¿cierto? y que avancemos en cada una de las conclusiones en las cuales nos hemos comprometidos, ¿ya? eh, por un tema básicamente de tiempo por un tema de tiempo, puramente conveniente se entiende que en cada una de las mesas hubo una discusión para generar, ¿cierto? las conclusiones sin embargo, entendemos que como eran mesas simultáneas existe obviamente es que muchos no hayamos podido participar de otra mesa a donde sí nos hubiese buscado también plantear ¿sí? y eso me imagino que muchos están sintiendo eso ahora, ¿ya? por lo tanto para seguir avanzando y para relación a los temas que salieron en este tercer congreso temas emergentes está el correo segundo congreso red EIB por favor, anótelo muy bien segundo congreso red EIB de educación intercultural lingüe todo junto red TEL segundo congreso red EIB que también está en sus programas que también está en eh en la carpeta, ¿cierto? segundo congreso red EIB arroa gmail.com ¿ya? ¿cuál es la idea? es básicamente que todas las sugerencias ¿ya? y esperemos que así sea todas las sugerencias que nos quieran realizar a cada una de estas mesas que cada uno no tuvo la posibilidad de participar porque estaba localizada en otra por favor háganla llegar para nosotros así conformar y confeccionar y confeccionar este documento final ¿ya? eso para que se entienda básicamente envíen por favor todas las sugerencias los comentarios nuevas propuestas incluso en que las podamos debatir y ya se concuerde ¿cierto? este documento final vinculante por favor entre nosotros eso es un aspecto sumamente necesario que vamos a recasar ¿ya? vamos a pasar rápidamente a lo que son temas emergentes que salieron no tan solo en las mesas sino que también en los pasillos en relación a otros temas que a lo mejor no estaban contenidos en cada una de las mesas ¿ya? les vamos a pedir que pase al Peñi Pedro en el film que nos va a comentar un tema bastante interesante que es una conclusión y a la vez ya un hecho una realidad Peñi fauble Peñi ya es una realidad es un hecho en relación a la conformación de un espacio nuevo y que se va a difundir aquí ante ustedes este espacio nuevo que se ha creado y que es una conclusión también de este tercer congreso perdón segundo congreso de lengua sindigia bien ya eh venimos también está además presentando ya me he presentado bastante así que ya me conocen quiero contarles que eh nosotros eh somos integrantes de una red de educadores tradicionales que tiene está recién conformada tiene poquitos meses de conformación pero eh creo que nuestra mente es bastante potente porque tenemos las ganas eh tenemos la sensación lo sentimos así que eh nuestra organización eh está tratando de juntar de tener un un número eh de educadores tradicionales que existen en la región metropolitana entonces entonces nuestros van rondando o van rodando a través de la región metropolitana comenzamos en parque originario Maguidache continuamos esto quedó en la cisterna continuamos en el segundo encuentro con la ruta de aquí que es de la pintada nuestro tercer encuentro fue en Cerro Nalvia ya eh no recuerdo el nombre de la ruta parque cerramuñal ya y nuestro cuarto fue la semana pasada en la maipú en la quimruca así que nuestro fin es ir eh rescatando o conociendo a los diferentes educadores que no tienen conciencia de lo que está pasando que no tienen conocimiento de que todo esto está funcionando porque hay gente que eh por la vez se no tiene una información entonces nuestro deber es tratar de que sean informados no tratar de eso divulgar y difundir eh el trabajo del educador tradicional la voy a dejar con mi a ustedes mi compañera para que puedan mostrarles un poquito sobre nuestras trayectorias bueno vale mario compuche y che gracias yo que no tenía ya así como dijo la mía pedro en realidad nosotros como educadores tradicionales de la región metropolitana que bueno nos formamos como formamos una red de educadores tradicionales de la pintana por una necesidad que surgió a través de una acreditación ya que nos hicieron y que nosotros como educadores no lo aceptamos ya y por eso surgió esa necesidad de formar esta red de educadores para informar a todos los educadores que están acá en la región metropolitana eh Mapuche Aymara Rapanuí ya y para poder nosotros como educadores eh sin tener estudios superiores ni nada porque así nos tratan eh los colegios eh y los profesores ya para nosotros vendían nuestros derechos como educadores Mapuche ya y a través de todo esto ya poder nosotros fortalecernos nosotros mismos como educadores ya porque yo sé que afecta la red de educadores de juicio que lo maneja la reunión Elisa Roncor que ahí están los profesionales ya de la cambiar la lengua y nosotros no nosotros somos educadores tradicional Mapuche ya sin tener mayor educación que lo que es la que más conocieron el timón de la que más ya y así nos vamos a autodefinir con la educación y con el conocimiento de nuestra multibabu y nuestro ancestro ¿ok? Ah bueno Eh un ratito Bueno formamos un programa de educadores tradicionales ¿ok? arroba jimei punto com Ahí vamos a tener contacto para todos nuestros educadores ¿ok? 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 La red de educadores tradicionales arroba jimei punto com ¿ok? ¿ok? Red de educadores red de educadores tradicionales arroba jimei punto com ¿ok? ¿ok? Manu ¡Ya, ya, ya, ya! Les pedimos un arcofán mucho más fuerte por favor por esta importante iniciativa ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Una iniciativa muy muy excelente ¿cierto? importantísima que se ha conformado y que se ha decretado ¿cierto? como una conclusión aún más importante este segundo congreso de lento que es la conformación de esta red de educadores tradicionales ¿cierto? de acá de la región metropolitana la idea es que tomen contacto con el correo de educadores tradicionales no, reddeducadores tradicionales arroba jimei punto com ¿ya? reddeducadores tradicionales arroba jimei punto com el 4 de diciembre en la ¿en qué sector de Peñalolet? ya 4 de diciembre entonces es el encuentro de los educadores tradicionales para mayor información envíen un correo quienes son educadores tradicionales y quienes quieran convertirse en educadores tradicionales que son hablantes importantísimos que son hablantes ¿cierto? y quieren integrarse a esta red de educadores tradicionales digamos una red de de para que puedan escribir a reddeducadores tradicionales arroba jimei punto com hay otro tema de la gente también que emergió para redundancia en este segundo congreso y es en relación a lo que fue ayer el foro sobre medios de comunicación cultural de pueblos originarios que voy a pedir al hermano laustaro que va a entregar una conclusión en relación a este foro de ayer que no era tan solo para evidenciar ciertos elementos en relación a los medios de comunicación y la diversidad cultural incluida en los medios sino que también en crear ciertos algunos elementos al medio de los plazos que nosotros pedimos para comentar gracias hermano voy a ser bastante breve para que demos más más al progreso la verdad es que cuando nosotros ayer escuchábamos las ponencias de nuestros hermanos respecto de los medios de comunicación evidentemente que los pueblos indígenas ahí tenemos mucho que decir en relación a los medios de comunicación y la ley de medios estamos claros hermanos de que los medios de comunicación de algún modo nos envuelven con distintos programas con distintas noticias con distintos reportajes a veces de los pueblos indígenas y que efectivamente en muchos de ellos no se garantizan o por lo menos no se reconocen los derechos que los pueblos indígenas tenemos en cuanto a primero a una información veraz una información oportuna y segundo que tiene que ver también con los derechos de los medios de comunicación masivos que son financiados por el área de público no contemplan aspectos lingüísticos de nuestro pueblo como conclusión entonces esperamos que el próximo congreso de laicos indígenas que está para el año el próximo año Pile Gresche abordar el tema con mayor profundidad e iniciar iniciativas que tengan como efecto la incorporación de nuestros derechos lingüísticos en los medios de comunicación y también la incorporación de variables que sean mucho más favorables para los derechos de nuestro pueblo ya veíamos allá de que los medios de comunicación no son neutros tienen una intencionalidad política muchas veces ideológica de fondo y que van en directo perjuicio de nuestros derechos en general y también de nuestros derechos educativos en tanto hoy día no existe un programa en la televisión no existe ninguna ni la más mínima presencia de nuestros idiomas de nuestras culturas por lo tanto se hace urgente de que los pueblos indígenas también abordemos estas materias que son emergentes temas presupuestarios temas de ley de presupuesto hay que en realidad tener una preocupación fuerte en esas áreas porque son áreas que nos afectan y también en los temas de medios de comunicación y la ley de medios que se está discutiendo en el Congreso y todo lo que tiene que ver con la televisión digital y los espacios para los pueblos indígenas para que puedan incorporarse en medios de comunicación en su propio idioma como está efectivamente en el Congreso 169 y que son normas que en general el Estado tiene que dictar para poder cumplir toda la disposición de ese Congreso así que la tarea no me rompen y yo creo que en el próximo Congreso tenemos que plantearnos como desafío el tema de abordar la ley de medios en profundidad en el tema de los pueblos y los aplauden tanto bien el desafío está lanzado en relación a crear una ley de medios para los pueblos originarios y voy a estar con ustedes la coordinadora de la red de los derechos educativos y lingüísticos a nuestra la vida y nuestra unpón que va a entregar unas palabras finales de cierre por la zona extraordinaria para pasar posteriormente a una actividad de cierre que es la presentación de unos libros también yo sé que estamos todos un poco cansados pero no podríamos clausurar este cierre sin nombrar a las personas que han dejado todo en las calles de Santiago y en otros lugares para que este Congreso salga ya saben que este Congreso es iniciativa de esfuerzo de sociedad civil donde no hay proyectos externos que estén ni tampoco pagos de por medio de nosotros es un trabajo que lo hacemos por nuestra convicción entonces quisiera nombrar para un gran afán a la damien Paula Pilquinao gracias Carlos Pilquín Elizabeth Elizabeth Pilquín gracias Juan Carlos Pilquín gracias Felipe Pribil gracias Simona Mario gracias Felipe Hasler gracias Silvia Castillo gracias Enrique Antileo gracias Mónica Pilquín gracias Nicolás Villalá gracias y la corona que me me olvidé del nombre de la corona de Nicolás Viva Viva Villalán Muertos ¿Tenimos Melilla y Guilapán José Fina, que es del Isolarte, que estaría haciendo la afirmación. Ernesto González, que también es del Isolarte, que han hecho videos. También Martín, que también andaba con nosotros ayer hoy día y que ha trabajado con nosotros. Luis Ojeda, que no pudo estar, que su madre está un poquito enferma. Laptá Colocó, que llevó con su propia barra. También Julio Otus, que aunque no pudo estar acá, ha sido una persona bastante importante para la participación de los Nambién Ramanui. Y espero que no se me hayan quedado Andrea Sarajá. Bueno, la verdad que yo creo que este congreso nos deja a todos varias lecciones. Nosotros como organizadores también... ¡Bujayme, bueno, no, no, no! En varias lecciones y dentro de estas grandes lecciones es que es fundamental el trabajo de unidad que hemos hecho entre pueblos y entre también, también, de acá, de la región menú britana y de las comunidades del norte, del sur y de diferentes ciudades. O sea, es un trabajo que nos convoca a la unidad y nos convoca al diálogo. Las lenguas son diálogos y no, no podemos avanzar sobre nuestras lenguas. Pero al mismo tiempo, si hemos podido llegar a este congreso, ha sido también porque hemos tomado resoluciones posibles de ser implementadas. No queremos tomar resoluciones que terminen siendo listados de buenas intenciones. En el primer congreso resultimos cosas elementales que hoy día tienen plena vigencia y se han realizado. Como, por ejemplo, hacer uso académico de las lenguas indígenas. Los pueblos tenemos que ganarnos los espacios académicos con nuestras lenguas y buscar estrategias de cómo llevarla a ese nivel. Por eso felicito enormemente a la NAMIE que ayer después fue Lora Panu y que presentaron todo su trabajo en las lenguas. Hoy día me hablaron de varias otras ponencias que también se dieron en las lenguas. Y con esto no estamos siendo excluyentes, simplemente estamos ejerciendo un derecho. Se preguntaba por ahí cuál es la finalidad del uso de la lengua, si es espiritual, si es simbólico, no. Es alta cosa, pero además tiene que ver con el uso práctico diario. Nosotros somos hablantes y nuestro espíritu está tranquilo en la medida que nosotros transmitamos nuestras lenguas. Nuestra tierra también está tranquila en la medida que podamos hablar en nuestras lenguas. Y eso lo sabemos por conocimiento de nuestro antepasado. Entonces, esta resolución que viene del año pasado de hacer mínimo un 30% de uso en los espacios públicos, aumentémoslo al 50% y vamos avanzando y vamos avanzando congresos tras congresos, pero eventos públicos tras eventos públicos. Otro elemento importante, que es valioso, que es valioso que también la red de educadores tradicionales está bien articulada en una red. Y es importante entenderlo también que no es para fragmentar, no es que llegaran su grupo y no es que la red tenga otro grupo. Somos un pueblo y varios pueblos indígenas que lo estamos organizando con objetivos concretos, comunes. Entonces, nos fortalecemos en la medida que trabajemos coordinado. Es para coordinarnos mejor, para representar los trabajos desde fondo de mejor manera. No es para que no estemos peleando, no es para estar compitiendo, sino es para que nuestra propuesta avance con significado profundo y tengamos la capacidad de implementar. Yo creo que esa es una gran lección. Me gusta, valoro enormemente el esfuerzo del trabajo y el desafío que nos ponemos respecto a los medios de comunicación. Ayer pudieron y empleo también que están trabajando los medios indígenas, indígenas, me imagino que dentro de la audiencia espero que también lo explicamos, para trabajar de manera articulada, coordinada. Necesitamos una ley de medios, pero esa ley de medios no la podemos hacer solo la red, sino tenemos que estar articulados por los también que trabajan medios de comunicación y el pueblo articulado para impulsar la ley de comunicación. Entonces, es una tarea grande que exige trabajo coordinado, mancomunado, aporte generoso de los que tienen los contactos a diferentes niveles y aporte generoso de los que tienen los conocimientos. Este trabajo de la red ha sido posible gracias al aporte y a la generosidad intelectual, de conocimiento, de experiencia y generar solidaridad en el trabajo mancomunado. Si los ustedes no hubieran logrado este gran trabajo, que la verdad es digno de que todos nos felicitemos por haber estado aquí, haber hecho este congreso de primer nivel, haber dado espacio a todas las lenguas, haber nosotros disfrutado de la belleza que tiene que ser, tener nuestras lenguas vivas, de la belleza que tienen nuestras expresiones en diferentes prácticas de lenguas, ¿no? Entonces, ese es un elemento que yo quiero destacar acá. El otro tema que no quisiera dejar también, sin tocar, es que todos los trabajos que nosotros realicemos como red, como organización articulada con la red, nunca, ojalá no perdamos el norte. El norte, el norte, el norte sí, está el Beno Bajo, están nuestros judíos que nos apoyan, están los espíritus de nuestra naturaleza que están con nosotros, por eso somos firmes, por eso podemos caminar ante tantas dificultades, pero además de eso también están los sueños y los derechos. Nosotros tenemos un norte, y ese norte va hacia cómo hacemos y vivimos la autonomía de nuestro pueblo, cómo nosotros a través del trabajo lingüístico, cultural, y de la creación que vayamos generando en todo este espacio de trabajo conjunto, nosotros podamos definirlo y verlo y convencernos nosotros mismos que somos pueblos capaces de generar propuestas, de implementar propuestas para avanzar a la autodeterminación de nuestro pueblo. La autodeterminación es un derecho de nuestro pueblo también. Tenemos que creer que eso es un derecho, pero no es, no podemos quedarlo en el discurso, sino en la práctica. Y la práctica se hace con estos pequeños pasos que hemos nosotros dado, cada uno, el deber que cada uno ha asumido. Yo quiero, ojalá, un poco también lo que trabajamos aquí, hemos conversado, está el deber de ser indígena, de ser miembro de los pueblos indígenas. Y este deber de ser miembro de los pueblos indígenas significa que va a ganar responsable de las tareas que han presentado. Quiero decir con esto, si el día de mañana no sale la marcha el 21 de febrero, ya a punto crítico, los damienes que lo presentaron, yo les llamo a que lo organicen, a que lo organicen, lo implementen, los damienes que presentaron, las estas acuñas regionales, que lo organicen y que lo implementen. Porque nosotros aquí, las redes distribuidas a lo largo de Chile, somos personas. Y estas personas, hemos generado manera de cómo financiar las cosas, pero tienen que ser más los que se metan a este trabajo también. No nos pueden dar la tarea, nosotros somos personas que además de esto, tenemos que trabajar igual que ustedes, que tenemos casa, que tenemos familia. Pero entonces, hagamos los responsables de estas resoluciones, que se ven grandes, que se ven importantes, pero se interpasa porque cada uno asuma lo que le corresponde, así también con el aprendizaje de la lengua. Hemos aprendido mucho de la sociedad, de no indígena, aprendamos nuestras lenguas todos, démoslo en el espacio y la oportunidad. Esto también es un gran deber, que vamos a demostrar que tenemos la justificación. Un último tema que quiero poner acá, es la conexión, y el sentido también que tenía este Congreso, es articular la voz de los niños con los ancianos. Decíamos, háblame en lengua indígena, porque yo también soy indígena. Llevemos a la práctica estos deseos. Hagamos de que nuestros niños en la escuela, en la experiencia organizacional, aprendan a decir esta frase, o en Aymara, en la lengua agapanui, en las otras lenguas que están escritas, dentro de la información que entregó el Congreso, porque esto es una clave fantástica. Es la verdad, es decir, es como la de decir en la voz que nos falta para que las lenguas vuelvan a tener vida, porque los viejos los tienen, los niños no la tienen, pero hay que ser un puente. Y esto es una manera de cómo articular este puente. Entonces, también, con esto, yo me quedo muy contenta, espero que este sentimiento ustedes también lo tengan. Gracias por toda la energía que pusieron, la voluntad de cada uno de ustedes, el sacrificio que ustedes hicieron para llegar acá, y nosotros todos confiamos de que en la medida que cada uno se comprometa, las resoluciones se van a llevar a la práctica. Este capa ya la vivimos desde el año pasado, hace inicial, cuando pusimos la ley, la planteamos, nos propusimos el esfuerzo estudiante, lo realizamos, nos propusimos el uso de la lengua, allá vamos. Entonces, esa es la práctica que queremos, que lo que nos propongamos, la vitalización de las lenguas, hagamos, propongamos lo que sea posible de realizar. Porque si proponemos cosas que no son posibles, y si estamos culpando al otro porque no se hizo, estamos perdiendo, en realidad, la posibilidad de revitalizar nuestras lenguas. y para cerrar y darle el paso, cerro, a nuestra lamien, Silvia Castillo, agradecer a la coordinadora de estudiantes mapuche universitarios Podemos, y también a la Federación Mapuche Estudiantes PMAE, que son organizadores también de la Universidad de Santiago, también un agradecimiento al personal de la Universidad de Santiago, al personal de aseo, y en especial a don Gonzalo, que es encarnado acá de Salón de Estudiantes Pana, y el puerto de la Universidad de Santiago. También un agradecimiento al periodista Carlos Martínez, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, que está acá adelante, que hacía una canción muy presente, también fundamental para la discusión de este segundo congreso de lenguas originales. Bueno, le paso entonces a Silvia Castillo, de la Red de Derecho Educativo y Lingüístico, y la Académica también está acá en el Congreso de Santiago. Gracias, Mariela. Muy bien. ¿No hay Mariela? ¿Cómo usted? Bien. Tal como dijeron, aquí Elisa y Felipe estamos llegando al término de este congreso, pero no queremos finalizar sin antes, presentar algunos libros que tienen relación con el congreso anterior, y por supuesto también relación con las lenguas originales. Vamos a invitar a Elisa, que está acá mismo, ¿ya? Quien nos va a presentar la memoria del primer congreso de las lenguas indígenas de Chile. Ah, perdón. Jaime Huemun, ¿a qué por favor? ¿Puede venir? Jaime va a presentar justamente las memorias que reúnen las distintas polencias y también las resoluciones, las cuales se llegaron en el primer congreso de lenguas originarias, realizado el año pasado. Un segundo texto que se va a presentar también, tiene que ver con morfología y aspecto de Mapungún, un tercero que también está relacionado con metodologías de enseñanza, de los pichiquetes, y un último que tiene relación o está vinculado con poesía. Así que invitamos acá a través, a una papá para que tenga todo el... ¡No, no, no!